El presidente de Irán, Masaul Pesesh, quien afirmó el domingo que la posición de Israel respecto del cese al fuego en la Franja de Gaza y en el Líbano podría afectar el tipo y la intensidad de la respuesta de su país a la reciente agresión israelí contra su territorio. El mandatario iraní hizo los comentarios en una reunión de gabinete y subrayó que los ataques contra la República Islámica de Irán recibirán una respuesta demoledora, pero dejó la puerta abierta a que la intensidad de dicha respuesta sea menor si la parte israelí reconsidera su comportamiento, acepta los cese al fuego en la Franja de Gaza y en Líbano y deja de matar a gente oprimida e inocente de la región. Pesesh, quien también condenó el enfoque hipócrita adoptado por Estados Unidos y ciertos países europeos hacia la crisis en la región, añadió que el país norteamericano siempre ha recurrido a promover el belicismo en diferentes partes del mundo. ¡Gracias! 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 Pesesh